Bueno, estamos de regreso y continuamos con otros temas. Está con nosotros Víctor Manuel Juárez Rosales, quien es presidente de la organización Cosechando Sonrisas en Irapuato. Y bueno, vienen a avisarnos, a informarnos, a compartirnos un evento este Día del Niño, un día antes del Día del Niño. Claro que sí, amigo. Muchas gracias, primero que nada, por la apertura. A ustedes también. Pues aquí vinimos a invitarlos a que se sumen con nosotros a nuestros eventos del Día del Niño. Vamos a hacer en Irapuato una colecta de más de 10 mil juguetes para niños en situación de vulnerabilidad. Con el grupo de Cosechando Sonrisas de Irapuato, que son más de 240 jóvenes irapuatenses que se dedican a ayudar a todos estos niños. ¿Todavía no empieza la colecta? ¿Va a empezar apenas? Justamente empieza este sábado 22 de abril en el municipio de Irapuato, donde vamos a hacer una colecta ahí en las fuentes danzarinas del municipio. ¿La gente que quiera donar juguetes acude a las fuentes? Claro que sí, la gente que quiera donar juguetes va y acude a las fuentes. Son juguetes no bélicos, que no utilicen pilas. Y pues de igual manera... Que estén en buen estado, también no usables todavía. ¿Han hecho esto en el pasado? Sí, con este es el noveno año que realizamos esta colectividad. ¿Y hay buena respuesta de la gente? Buenísima respuesta. El año pasado entregamos 8 mil 500 juguetes, cuando la meta era de 5 mil, y este año la meta es de 10 mil juguetes y esperamos rebasar esa meta. Cuando reúnen los juguetes, ¿qué hacen después con ellos? ¿Cómo los reparten? ¿Cómo deciden a dónde? Vamos y entregamos juguetes en casas hogar, en comunidades, en hospitales, pero de igual manera los presidentes de las colonias del municipio nos hacen la petición de que ocupan juguetes en sus colonias, que ocupan que vayan y los visiten y convivan con sus niños. Visitamos el CRIT, casas hogar, los hospitales, trabajamos con niños con cáncer de etapa terminal, síndrome de Down, entre muchas otras. ¿Esto ocurrirá el 29, el día del niño, en el Zoológico de Irapuato? ¿Esta es otra actividad? Esa es la actividad del evento Magno, vamos a hacer un evento para 1.500 niños en el Zoológico de Irapuato. Primero, para distinguir, la recolección de juguetes es el 22, que es sábado, en Fuentes Danzarinas de Irapuato. Sí, efectivamente. Y después el 29 en el Zoológico. El 29 en el Zoológico. ¿Es un festival o algo por el estilo? Comenzamos con el festejo de la recolección de juguetes. También. Sí. O sea, ¿pueden también llevar juguetes al Zoológico? Claro que pueden llevar juguetes al Zoológico. No habrá ningún costo para ninguno de los niños y se esperan más de 1.500 niños. Muy bien. Tenemos una imagen por ahí del logotipo de cómo están utilizando esto. ¿Sí? ¿Ya lo pasamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues, correcto, mucho éxito. Yo deseo que esto funcione muy bien en su ya noveno año, ¿no? Sí, claro, amigo. Muchas gracias aquí y agradecer. Además de esto, cosechando sonrisas, ¿qué otras actividades tienen? Bueno, como ya te lo mencionaba, apoyamos a niños en situación de vulnerabilidad. Actualmente tenemos dos comedores comunitarios que ayudan más de 10 niños. Y visitamos y apoyamos a las personas con escasos recursos y a los adultos mayores, que es muy importante. ¿Buscan recaudaciones o gente que apoye? Sí, efectivamente. Buscamos muchas de las veces recaudaciones, ya que no contamos con el presupuesto. Si hay gente interesada en participar con ustedes, como activista, como donador, ¿en dónde los pueden encontrar? Por medio de las redes sociales, estamos como Cosechando Sonrisas Irapuato, Facebook, Twitter, nos dan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para que se sumen a nosotros a la campaña, que es muy importante al final del día. Muy bien. Te agradezco mucho, Víctor, que nos compartas esta información. Sí, gracias. Mucho éxito en estas actividades con motivo del Día del Niño. Es Víctor Manuel Juárez Rosales, presidente de Cosechando Sonrisas Irapuato. Continuamos en un momento.